Soy un sirviente Del dolor Desgarraré A tu cuerpo No tengo Poder sobre La Caja de la marcha No gobierno En este infierno Pero si en la Carne Ya es tarde para La salvación Acepta tu destino Portavoz del olvido Ángel de la muerte Las puertas se abrirán Si termino la fe Las almas arderán Sufrimiento y placer Somos los seres sin piedad Vivimos nuestras muertes Frente a nosotros Te verás Se terminó Tu suerte Destruiremos Todo lo que Tú creas La sangre es La vida Lamentos Por toda la eternidad La piel es La piel es El precio Portavoz Del olvido Ángel de la muerte La muerte Las puertas se abrirán Las puertas se abrirán Se terminó la fe Las almas arderán Sufrimiento y placer Las puertas se abrirán Las puertas se abrirán Se terminó la fe Se terminó la fe